¡Ese bidón de gasolina! ¡Que se note el químico! Perdón, perdón, perdón. Y... Antes hacían lo mismo con los kits de reparación, pero claro, ya no soy mecánico. De repente, escuché a alguien diciendo... Al lado de mí, a mataría por tener una SCAR. Y yo, no me miras pa' matar, mi hijo de puta, ¿eh? He recuperado mi fusil, tío. Bien. He recuperado mi fusil. La G36. ¿Te acuerdas que Robert... No era Robert sin su G36 a la espalda? Sí, sí, me acuerdo. Pues ella me dice... ¡MARTUU! ¡Oli! ¿Qué tal, cómo estás? Ella es mi hija. Cuando yo le dije la coña de... No me matas a la espalda de SCAR, ¿no? Y ella es mi hija y me saqué la pistola. ¡No, no, no, no! Bueno, sí. Hoy estamos de reunión de viejos amigos. Normalmente no estoy en Discord, pero es que hoy es reunión de viejos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bartu? Pero sí. Pues ya te digo, hace dos días que conseguí la metralleta. Por unas balas de... De SMG. ¿Sí sabes quién soy? Sí, coño. Pero si hablamos ayer, literalmente. Hablamos ayer, literalmente. Sobre el proyecto que no sé si es público o no, así que por si acaso no lo digo. Mejor no lo digas. Mejor precaución. Sí, por eso, por eso... Es que... ¡Buah, buah, buah! Tuve una liada. Tuve una liada, tío. Me convertí en Tom Holland. Me convertí... Me convertí en Tom Holland con los spoilers, tío. Había un proyecto que no era público, ¿vale? Pero a mí me lo vendieron como si tal. Y con todo mi polla, de repente, el día que más gente tenía, digo... Pues, gente, dentro de dos meses habré tal cosa. Me cago en... Me empezaron a mandar de mensajes, de llamadas, de todo, tío. Hola, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dio una cosa, tío, porque dije... ¡Perdón! ¡No lo sabía! Corté directo súper rápido y lo borré. ¡Halo! Yo no he dicho nada. No he dicho nada, le prometo. ¡No me pierdes! Te pasé como a mí, macho. Sí, tío. Pero yo qué sé. Si no se puede decir... Oye, no digas esto en directo. Que encima yo me dedico a hablar de mis mierdas. Si conoces a gente que haga streaming, conozco mucha gente que haga streaming. ¿Más tú lo conoces que yo o es alguien que conociste? No, 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 no. No la conoces. Vale, vale. Nada, lo puedo saber. Pero igualmente encantado. Es súper maja, tío. Me pasó lo mismo que a ti. Una vez he estado hablando con uno, así, de Stengis. En plan, el tipo no sabía qué hacer. Estábamos hablando y de repente los dos se nos recapa y con... Todo está bien. Estoy... Estoy atravesando un coche. Eso parece juguillo. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Tengo nueva casa. Brum... Brum... Qué bueno. Ay, pues... Pues ya te digo. Que de hecho te tenía que hablar... Justamente con lo que acabé de decir Martú. Teníamos que... Te tenía que hablar porque me han... Me han... Hablado bastantes personas con bastantes proyectos. De bastantes índoles. ¿Vale? Y te tenía que comentar a ti sobre esos proyectos. Que no te voy a comentar ahora porque ambos proyectos que más me interesan son privados. Pero querías comentarme algún día. Sí. Es que se puso de acuerdo todo el mundo para hablarme un mismo día. Y entonces me agobie. Es como... Es que eso pasa mucho en una empresa fuera de jodas. De hecho, te cuento esto porque pasó una vez. Yo estaba trabajando, ¿vale? Y de repente... Vale, hazme caso. Soy el primero que quiere contar el chisme. Pero la mitad de chisme, a lo mejor, si lo cuento, tengo un problema. Y la otra mitad, no tengo ningún problema. Pero está feo. O esto. Mejor nada. Chitón. Ay. Que por cierto, aprovecha a deciros... Tengo un Discord, ¿eh? No muerdo. No mucho, al menos. Soy buena gente. Por fin. No, muerdo bastante. Pero luego te cuida. Luego te pongo una tirita de la serie de animación que más te guste, ¿vale? Ya, ya, ya. No, sí, 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 sí. Pero a ver, el 90% de veces que hablo con gente es o estoy en directo o estoy ya en la cama medio muerto. Así que... Me imagino, estás en la cama y te dicen un mensaje. Ah... Toda zumbi. Pues más o menos, ¿eh? Escúchame, yo... Yo a las... Yo a las que me llamó un amigo para que le haga una madrugas de wow. Sí. Esto no me cabe en la máquina. Tengo que hacer piezas por piezas. Me estoy muriendo de calor. No es el único. Yo también aquí, ¿eh? ¿Cuántos grados tienes tú? En mi cuarto. En mi cuarto ahora mismo. Que no puedo abrir la ventana y estoy haciendo streaming y tengo un ordenador de la polla. Y aparte del portátil y... Y una luz. Pa' ver. Básicamente bien. Eh... Sí. Hacen grados. Muchos grados. Dios. Pues aquí, donde vivo yo. Por culpa de la humedad de la zona. Voy a poner un momento... Gente, ¿qué? Voy a poner un momento en la cámara solamente para que me veáis sudar. Espérate. Oh, oh. O sea, ¿tengo la cara? Enseñate, boludo. Enseñate. Dios, sí. Se te ve ahí un poco brillo en la cara. Dios. Estoy... Estoy que me quiero morir. Bueno, creo que tendré que meterle un sistema de ventilación al casco. Lo que te dije. Sí, 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 sí. Si pillas algún streamer... Te lo manda a ti, incluso, si quieres. Háblale a esta persona. No, no. Lánzaselo ya, eh. Rollo como si le estuviese pasando un fardo de drogas. Habla con ella. Te dará de la buena. Hazme caso. Hay agua, eso. No te preocupes. Ay, yo... Y al menos me ha dado antes por subirme agua, que si no me deshidrato, eh. No, por favor, no. Que no te pase como me ha pasado a mí en su día. Buah, me acuerdo. Me acuerdo que encima, eh... Estuvimos hablando en plan, buah, que le ha pasado tal, que le ha pasado tal. Y de repente llegas. Oye, que casi me muero. Y yo, ¿cómo? En plan, ¿cómo? Es que, es que, es que para mí fue horrible ese día, porque entre que me estuvieron llamando por móvil, de los tres días que no estaba conectado, entre que, eh... Voy a meter contexto a la gente. Este hombre le dio, eh, ¿qué era? Mira, lo explico bien, no tengo ningún problema. Mira, lo que me pasó es, los dos días antes de que me pasase el problema, fue gente de fiebre. Más, eh, cuarenta grados, hueja. Entre que, eh, teniendo la baja moralidad, ya de paso, eso influenció en huevo. Sí. Que luego, el tercer día que me pasó, voy al baño, hago cualquier cosa, eh. Me siento mal y me caigo. Claro, yo ya me di cuenta que me iba a pasar algo y ya me agaché un poco. Por eso no, no tengo una hostia tan fuerte. Y no hice ruido. No se enteraron. Hace cuánto tiempo estuve, más o menos pude haber estado diez o quince minutos en el suelo. Tirao. Que luego, más media hora para que venga la ambulancia. No había ninguna en la zona. Que en verdad tuviste suerte, eh. Dentro de lo que cabe. Me encontró mi hermana. Sí, sí, sí. Me encontró mi hermana en el baño tirado. Por eso digo que dentro de lo que cabe tuviste suerte. Yo os digo, no quiero que os pase como a mí, que es, está medio inconsciente. Oíslo todo y no podés te mover. Fue horrible la experiencia. Sí, era como un sueño... Me despierto dos minutos antes que llegan los médicos. Me despierto dos minutos. Vuelvo así en sí. Que me llevan al centro del pueblo. No me quieran atender. Lo que pasa yo me quejé muchísimo. Negligencia y discriminación. Porque le vieron en mi papel que no soy de aquí. Pues ya dijeron, no, no voy a atenderle. Me llevaron a la ciudad. A Pontevedra, en sí. Y allí sí que me atendieron. De hecho, se me quedó el sanitario. Y cuando revisaron, me dijeron, te deshidrataste. Tu este fibra de cuarenta grados durante tres días eso es malo. Claro, el primer día ya tenía treinta y ocho. Pero el segundo día ya empezó a tener treinta. Se me bajó pero se me volvía a subir. Tenía el primer cepa del COVID. El mismo día se me vino y se me... Venga, vale, descansa. Venga. Fue un meme. Sí. El del COVID. Porque me hicieron como unas doce o tres análisis. De sangre directamente. Era lo más rápido y eficiente. Vamos a decirlo así. Me hicieron también lo de la nariz. Que de hecho estornudé. Sí. Eso sí que lo contaste. ¿Puede ser que dijese que lo tuvieron que hacer dos veces? ¿Puede ser? Dos veces. Sí, dos veces. Pero claro, la primera vez y luego antes de irme. Antes de la baja. No, no. Pero me refiero que en una de estas... En una de estas, por algún fallo o algo así, creo recordar. El fallo no fue por eso. No fue por eso. Es que de esto hace un año ya, prácticamente. En el análisis ponía que yo había tomado alcohol. Lo típico. Y no había tomado alcohol. Puta alcohol. Lo que pasa es que ya... Lo que pasa es que el sanitario dijo Que puede ser que fue por la... Que mezclaron el material. Porque puede pasar muchísimo, ¿no? Por miedo y estrés al saber que tiene COVID o una cosa así. Sí. Que luego después, en la segunda analítica, se vio que yo no puedo contagiar. No soy, no puedo contagiar a los demás. Puedo ser portador, pero no puedo contagiar. Ya de ahí no es alcohólico. Y aparte, esto es un detalle. El que está deshidratado y después de haberse vuelto en sí... Chao, vale. La lengua se le queda tan hinchada porque está seca. Parece un borracho. Tienen la misma forma de respuesta que un borracho. Lo que pasa es que es más consciente que estando borracho, obviamente. Es 100% obvio. Pero me hicieron más o menos unas 11 analíticas de sangre. También te voy a decir un poco más y te vacían, ¿eh? Ya, ya. No, pero... Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero, hostia, 11... Es que si supierais la tontería que dije, malditos vampiros... Es que, escúchame, 11... De botecito en botecito, sácase. Sí, no, no. De hecho, me fueron diciendo... La primera falló. La segunda le salió que tenía COVID. La tercera, ¿cuál era? Era la primera cepa. Y esa que ya estaba extinta casi. Eso te iba a decir yo porque te contagiaste en mayo, me acuerdo. Mayo, junio. Junio, en junio. Semana y pico después de acabar de currar, literalmente. Sí, por eso... Acabas en las clases. Ah, va, va, va. Pues inmediados de junio, entonces. Sí, inmediados de junio... ¿En cuatro horas terminas? Sí. No, espérate. Sí. Sí. Que no sabía qué hora era, tío. Y esto fue bastante sorprendente porque el sanitario de la ambulancia quedó conmigo todas las diez horas, no, ocho horas que estuve en el hospital. No puede, pero se quedó porque estaba preocupado por mí. Coño, y con razón. No, no, y me encantó. Aparte, el tipo me hablaba, estaba conmigo. Le da igual que tuviera COVID, le daba igual. Lo que hizo él fue que estaba en la puesta de la habitación. Me hablaba, me preguntaba. Le dije, quiero dormir. Me dice, vale. Es que estaba cansadísimo. Chao, a ver, con razón. Y, y bueno, pues cuando hicieron la última analítica, me dice el enhorabuena, no tienes más COVID. Es inmune. Y yo, ¿eh? No, no, lo ha sudado. Ya, y imaginé, imaginé que era por eso. O sea, sé que anoche me dijiste Stahl, pero fue en plan, vale, está jugando a tal. Así que, mejor dejo que se entretenga un poco, que yo encima tenía un poco de sueño. Yo que he sido un abuelo, tío. O sea, antes era un abuelo, pero ahora soy más abuelo. Yo a partir de las 11 digo, uff. Ya, ya hay como sueño, ¿no? No contesto lo que me pasó en el hospital. A mí me contaste muchas cosas, de estos modos, ¿eh? No, no, pero no contesto. Yo estaba en la habitación, ¿vale? Sí. Y me venía una sanitaria y me decía que si podía acceder a la habitación por una persona. Y dije, no tengo problema, a ver, puedo estar en silla de ruedas. Sí. Me siento, me dejan de vigilar y yo, mira, yo estaba casi recuperado en el momento. Ya lo habían visto. Sí. Porque suelo tener eso de que me recupere un poquito más rápido. Pero claro, como fue deshidratación pura y me metieron tres putas bolsas grandes de suero, me chutaron muchísimo de líquido. En plan, hostia. Y me dice un señor mayor, ¿qué te pasó? Deshidratación y COVID. Y me dice, es que comí demasiado helados. ¡Ay, no! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Amo mir! ¡Amo mir! ¡Amo mir! Luego me dijeron de... Yo estaba en calzones, tío. ¿Cómo tiene que ser? Y me dice el sanitario, vaya calzón, vaya llamativo de Vader. ¿Cómo tiene que ser? ¡Cabo de Dios! Nada, estaba mi hermana en el hospital, estaba súper preocupada por mí. ¿Por qué será? No, es que aparte de que me pilló, ella no perdió la calma cuando llamó a emergencia. Literalmente hizo bien mi hermana. De hecho es que me acuerdo, porque yo escuché toda la conversación que ella tenía con la de... y dice, pero debería estar más en pánico, estar en vida y muerte. Y dice mi hermana, ah, ¿quieres que me ponga en pánico? Y mi hermano se va a morir por culpa de eso. Básicamente, o sea, contra más calma tenga. Es que hay cada personaje... A ver, sí que es peculiar, porque lo normal no es mantener la calma. Debería serlo, pero no es lo normal. Pero mi hermana confía... Mi hermana ya había visto que yo estaba menos consciente. Ya sabía que la escuché desde el principio cuando llegó. Porque luego empecé a hacer ruido con la vaca y eso. Y alguien que está inconsciente no puede. Eso ya está es medio inconsciente. De hecho, en el informe lo ponía... Porque yo estaba menos consciente. Que de hecho tiene un nombre muy raro, ese su suceso. Pero me pasó. Y luego tuve una reacción negativa a mi piel, que es como un tipo de moratón. Que son puntitos. Sí. Porque no me golpeé fuerte. Me golpeé tan ligero, perraja. Porque hice peso muerto al mismo tiempo. Claro. Y eso sale también por rascuños. No golpearte en plan... Golpe, golpe, golpe. Sino rasparte contra algo fuerte. Que no tenga filo. Y entonces te pasa eso en la piel. Y nada, pues... Estuve dos semanas después... En full casa, no podía salir. Me acuerdo que te mandaba un montón de mensajes privados. En plan... Hola. Sí, no. De hecho, jugaba, pero muy poco. Estuve casi una semana sin conectarme. Es más, yo te echaba la bronca cuando te veía, tío. Ya. Te echaba la bronca en plan... No creas que... No, pero yo estaba muy perdido. De hecho, cuando volví al ordenador, lo primero que hice fue mirarme los putos capítulos que me perdí. Sí. Me debías pedir un pase de capítulos y yo me cago. Luego fui a mirar tu directo, ¿no? Para volver a agilizar la cabeza, porque estaba ahí en medio dos míos. O sea, ¿quieres un ataque de nostalgia, tío? He creado una playlist en mi canal de YouTube del Roberto original en 2022. O sea, hay 56 vídeos de pura nostalgia, tío. Yo la primera vez que lo vi me puse tristito... Me puse tristón, tío. Me puse tristón porque dije... Tío. Sí, menos sí, esto. Mira, de hecho, te digo, cuando ya volví a PC, me estaban llamando amigos, estuvieron preguntándome... De hecho, me vino venir la policía a preguntar si estaba bien. ¿Todo bien, muchacho? De hecho, hasta incluso me volvían a venir los de la ambulancia a visitarme. Sí, no, pero porque encima la primera cepa era de recaer. Y nada, fui al médico, no, hasta hace, para hacerme una analítica de nuevo. A ver si está ya perfecto. Y estaba confirmado. Yo era inmune ya. Oficialmente yo ya estaba inmunizado. Natural. Solamente tuviste que casi morir. En verdad, como con todas las enfermedades. No, pero el médico dijo que pudo ser más por la adrenalina, más porque es la cepa vieja, la primera. Sí. Eso sí, él tenía la analítica exacta que tenía yo la cepa. Esa cepa estaba jodidamente débil, tío. Sí, no, no, no. Estaba jodidamente débil. Cuando tú te contagiaste... Literalmente... Toma caña de pescar, ahí la llevas. Cuando tú te contagiaste, literalmente, era cuando... Ya, ya íbamos por la tercera prácticamente, creo. Dosis de... No, por la tercera cepa. ¿Es cuando estaba empezando la tercera cepa? No, la cuarta. Tú piensa que hubo... ¡Ah, era la cuarta ya! El Delta se convirtió en un Omicron después. Sí. Es que yo ya dejé de contarlas porque dije, ya pasó. Si me tengo que morir, que me muera. No, no, te digo. Después de ese mes, he empezado a haber otras dos. Pero nada, esas dos eran... Nada. Dos personas contagiadas, ya está. No hubo más. Ya de ahí no llegó a más. Claro, yo es que ya llegó un momento en el que dije, yo ya paso. Es que toda mi casa se contagió y nadie tuvo ningún síntoma. De hecho, incluso todos nos hemos inmunizado. Puta de puta madre. Y nunca nos hemos vacunado. Es que tampoco nunca me llamaron, así que... Pues normal, ¿sabes? Eso me lo contaste y yo me quedé también un poco rayado, en plan... Porque la primera sí que te llamaban rollo... Sí, pero yo te explico por qué es realmente de que por qué no me llamaron. Un segundo, un segundo. Sí. Vale, es que me he encontrado un tron. No, no, en plan... Un tío vestido de tron. Sí, sí, sí. Señor Lucecitas. Claro, he visto una luz a lo lejos y me he dicho a mí mismo. Y no me está molando una mierda. No, yo... Mira, yo te digo... Yo cuando pregunté qué pasó, por qué no me llamaban... Ajá. Me decían... Ah, no, es que no eres español, no tienes derecho. Un segundo. Y esto es... Un segundo, un segundo, un segundo. Ya decía yo. Ah, coño, ¿qué eres tú? Sí. La madre que te parió. ¿Qué susto me has pegado, cabrón? ¿A qué no soy? No, coño, pero que no te he visto nunca vestida así. ¿A qué mover? Tío... Tengo más resistencia al daño. Bueno, pues te... 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 Escúchame, tendrás lo que tendrás, pero... Es que hay gente... Hay gente que va vestida así... Que la está liando. ¿En serio? Claro... Y... Y... Y me encuentro un tío vestido así... Rondándome, dándome vueltas... Pues yo casi te pego cuatro tiros. Madre mía, vaya puto susto. O sea que... Resumido, te he dado un impacto. No, no, yo lo que casi te doy es cuatro tiros en el pecho. También. Eh, pero que yo voy 100, pero... Con la moto, con la conjunto. Ya, ya, ya... Pero usted me ha cuidado, hijo mío. Y como más antes me dijiste... Espérate. Espérate. Pues... Pues no llevo mucho tampoco, eh. Cuidado. Sí. Ah, vale, 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 vale. Pues... Digo, pues voy a ver si está por allí. Si. Llegué hace poco, de hecho. Siempre. Siempre está despierto, pero nunca está en radio, eh. Yo no sé cómo lo hace. No, corrige. Siempre estoy despierto y siempre estoy trabajando. Que es distinto. No, y nunca está en radio. ¿Por qué estoy trabajando? Bueno, te lo dejo pasar. Eh, a qué modo. No, no, a ver si el traje... El traje como tal está bien. El traje como tal está bien. Solo que claro, es lo que te digo. Espérate. Me asusto también a mí. O sea... No veas la putada de la moto que... Saliendo de refugio se me rompe la parte de la... La rueda de la... Espérate. Y yo haciendo el caballito y volviendo a refugio. Espérate. Espérate. Pues... Pues ya te digo. Yo estoy aquí... Calmadito. No te ando. Sí, 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 sí. Te conozco. Te conozco. Así que... Pues no sé qué estarás haciendo tú, pero... Yo sí que me voy a quedar aquí... Absolutamente nada. Joder a la gente, literalmente. Ah, pues... Pues sigue con ese trabajo. Así me gusta. Y he descubierto sobre... Posible información de... De unos amiguitos. ¿Quiénes? No sé quiénes, solo... ¿Cómo son? Y me puse esto. Pues de negro... De negro traje... De drástico... Eh... FBI, vamos. Vale. Espérate. Negro FBI. Sí, mejor habla ahí. Eh... Negro FBI. O sea, creo que sé qué... Cuál le me dices, pero... O sea, sé cuál le me dices, creo. ¿Y qué pasa con esa gente? Nada, porque estaba... Ayudando a uno a ponerse su atrás y todo eso. Y me parecía sospechoso que hicieran casa. Vamos a casa. Te enseño la casa. Ah, sí, porque son una comuna. Son una comuna. Por eso. Eh... De hecho, son una comuna que están por ahí en la ciudad. ¿Sabes? Pues nada más. Sí, 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 sí. O sea, les estuve siguiendo en su día con la moto. Hasta que me llegaron a... Me llegaron a su comuna prácticamente. Y... Creo que se coscaron. Y giré por la izquierda. El rollo... ¡Eh! Yo no he visto nada. Dejé abandonada la moto como a dos calles y... Y después de eso, le... Fui andando a la zona. Me subí a un tejado y comprobé que en efecto era ahí. Lo que te ocurra a ti no lo ocurra nada. A ver, sé moverme, que es distinto. Repite, repite. Que sé moverme, que es distinto. Al final... Es que como no tengo nada que hacer, porque... Si ya me conoces, que gusta gente. Yo solo no me manejo. Ya, yo... A mí me pasa lo contrario. Yo cuando voy con gente es cuando se me lía. Cuando vas solo es cuando... O sea, yo... Yo soy de ir solo porque... Si no, la cosa se complica. Es lo malo. Ya. Voy como un gecko. Ahora mismo nos metemos un tiroteo y creo que... Me tengo de un lugar para que no me den. Porque hasta los zapatos brillan. ¿Ya? Hasta el cuello. Sí, 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 sí. Pues... Pues ese es el tema, que... Que yo sigo haciendo lo mío. Ok. ¿Te acompaño o qué hago? A ver, prefiero quedarme solo, la verdad. Porque es que... Estoy un poco... Como... A ver. Me manimo yo. Ok. Venga. ¡Suerte! A la próxima. Igualmente. Suerte. Si. No.